La evaluación es una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante que lo retroalimenta oportunamente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo se convierte la evaluación en un proceso formativo, integral, de permanente comunicación y reflexión que permita brindar a los alumnos el apoyo pedagógico que necesitan para mejorar? La profesora Jacqueline Vilela nos habla sobre las orientaciones para la evaluación. Una de las primeras orientaciones sería de que el maestro debe conocer la competencia que va a evaluar. Esto significa conocer la cabalidad, conocer sus características, su significado, cuáles son las capacidades que comprende, cuáles son o cuál es la forma de cómo se va a ir desarrollando a lo largo de la educación básica regular. Una segunda orientación estaría vinculada con el conocimiento del estándar de aprendizaje correspondiente para el ciclo. Eso implica que el maestro debe conocer a cabalidad cuál es el estándar del ciclo que va a evaluar, pero también el estándar correspondiente al ciclo anterior y al ciclo posterior. Otro tercer aspecto importante corresponde a que el maestro debe generar situaciones retadoras, situaciones significativas en su programación y en el desarrollo de las sesiones. Estas situaciones significativas son retos, preguntas, puede ser el análisis de determinados fenómenos, de manera que el estudiante tenga que poner a prueba todas las capacidades que él está desarrollando. Esto se puede ver en evidencias, en debates, en experimentos. Otro aspecto importante es que el docente tiene que aprender a diseñar sus instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación tienen que ser medidos con criterios y estos criterios no son sino los estándares de aprendizaje con sus determinados desempeños. El estudiante debe conocer cuál es este instrumento con el cual se les va a evaluar. Puede ser a lo mejor una rúbrica en la cual se expresan todos los desempeños que se van a evaluar del producto que el estudiante va a realizar o evidencia. Después, este estudiante también tiene el derecho de conocer cuáles son sus resultados. Por lo tanto, el maestro, en un enfoque formativo, tiene que decirle cuáles han sido sus logros, cuáles son sus dificultades y darle las sugerencias respectivas. Esas son las devoluciones. Finalmente, hacer la retroalimentación. Esto es importante porque aquí el docente va a tener que incluso tener algunas técnicas, algunos modelados o modelos específicos para que el estudiante pueda seguir ejercitándose y lograr la competencia deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!